Gracias, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados. Yo quiero sumarme hoy a este momento histórico para Guanacaste, para todos los guanacastecos, porque hoy esta Asamblea Legislativa, impulsada por las y los compañeros diputados de la provincia de Cartago, estamos dándole un voto de justicia al pueblo guanacasteco. El agua debe ser un derecho humano y debe garantizarse para todos los ciudadanos costaricenses este líquido precioso en cantidad, en calidad y en continuidad. De verdad no es posible desarrollar ningún territorio costaricense en el que no se garantice la dotación de un servicio de agua potable que contenga la calidad, la cantidad y la continuidad. La provincia de Guanacaste es una provincia de alta producción nacional, no sólo en lo turístico, sino tradicionalmente en toda la producción agraria, agroindustria y ganadera. Pero también es importante que todos los vecinos de la provincia de Guanacaste tengan derecho al uso sostenible del recurso de agua potable. Pero esto también debe llamarnos a la responsabilidad como costarricenses de que el agua debe verse como un recurso que debe mantenerse de una manera sostenible, que debe garantizarse el servicio de agua potable para las generaciones presentes, pero también para las generaciones futuras. Y aquí hago un llamado importante, porque en los próximos días estaremos discutiendo el tema del proyecto del agua. Y es que el país debe devolver la responsabilidad a organizar el territorio por cuencas hidrográficas. La cuenca hidrográfica es la unidad de planificación natural que tiene la naturaleza. Es una unidad de planificación propia y ahí es donde debemos de poner la mirada. Hoy estamos hablando de una cuenca media, pero no podemos olvidar la cuenca alta y tampoco la cuenca baja. Todos los territorios deben de organizarse para que de una manera integral podamos garantizarle a todas las generaciones ese recurso que es el único que pone de acuerdo a todo un territorio, es el agua. El agua debe garantizarse desde las zonas acuíferas, desde los mantos acuíferos, desde las zonas de protección. Debemos garantizar un uso responsable del agua para que todas las generaciones puedan disfrutar de él. No sólo para el uso humano, sino para impulsar la industria turística, la industria general, el comercio, lo institucional, lo agrario, el riego. Y para esto debemos organizar estas cuencas con unidades de planificación que verdaderamente administren los territorios y en donde se garantice, por supuesto, el recurso agua. Hoy estamos sumamente complacidos con la aprobación de este proyecto. Pero hoy también llamo la atención a todo Costa Rica, que tenemos un país rico en precipitación pluvial. Tenemos un país donde llueve, y llueve de verdad, pero tenemos una descompensación en el manejo del recurso hídrico. Tenemos zonas en el país en donde sufrimos de inundación y ya tenemos información que en la provincia de Guanacaste hay ya más de tres semanas que no llueve. Definitivamente estamos llamados a la responsabilidad del uso de los recursos y, por supuesto, el agua hoy nos llama a unirnos y a aprobar este proyecto en beneficio de la provincia de Guanacaste. Pero no debemos olvidar que debemos seguir trabajando para el recurso hídrico para todo Costa Rica. Muchas gracias. Gracias.